...se animan a publicarlo, habría dado positivo el ADN de Sandra, la que llamamos toda la vida supuesta hija de Sandro, ya por ahí vamos a tener que sacarle el supuesta, falta aparentemente una firma del juez, aparentemente las pericias que tanto pidió Sandra, porque estaba segura y esto lo hemos visto en cuantos programas, aparentemente le dan la razón, pues estaría lo del laboratorio falta que el juez no certifique, o lo homologue, es bueno por ella, que estuvo buscando tanto tiempo en su identidad, el derecho a la herencia, y ahora, digamos, sabemos que supuestamente un primer ADN había dado negativo, pero en circunstancias algo irregulares, por esto es que Sandra apela y ya se conforma una búsqueda de ADN con anatomopatólogos, profesionales, para estas cuestiones que son muy complejas y delicadas. Sandra siempre dijo que nunca le mostraron el resultado negativo que le dijeron que había... No, le dio el resultado por teléfono. Sí, nunca le mostraron el estudio. Y los abogados de una ganaventa también impugnaron, de alguna manera, no les gustó como fue hecho este ADN, pero se ve que no dio lugar el juez porque sí, pero no encontraron lugar para esa reclamación. Bueno, entiendo que nuestra producción habló con Sandra, ¿no? Y muy respetuosamente dijo que por un acuerdo de confidencialidad hasta el miércoles, no sé si será mañana, que hable con el juez y esto se corrobore y se firme, no quiere hablar, no puede hablar públicamente. Pero la verdad que va a ser, no sé, me la imagino, si esto es así, tapa de las revistas. Y ahora una pregunta, ¿Sandro sigue, imaginariamente, no cobrando derechos por su obra? Sí, sí. Y Olga, Olga. Y ahora, bueno, ¿y ahora qué sería? ¿Olga, la hija o entre las dos? No, vas a cobrar toda la hija. No, porque él estaba casado legalmente con Olga. ¿La hija y la mujer? No, ¿es la mitad la hija y la hija? Perdón. Si estaba casado legalmente, si estaba casado, no sabía eso, pero si estaba casado legalmente, desde el momento que está casado, se dividen los bienes que hayan ingresado al patrimonio. Los anteriores que eran propios, por cabeza cada uno. Y respecto de la mitad de él, todo va a parar a la hija. ¿Con retroactividad? ¿Todo lo que cobró hasta ahora también? No, a ver, de lo que, cuando ella muere, cuando Sandro muere, queda. La mitad del patrimonio es la sociedad conyugal, sobre lo que estuvieron casados. Eso todo para Olga Garaventa. La otra mitad, todo para la hija. Es decir que no coexisten en la herencia de Sandro. La herencia de Sandro es todo para ella, para la hija. Pero ¿desde cuándo? Porque hasta ahora estuvieron facturando todos los años. Bueno, desde que se casó Sandro con Olga Garaventa, la mitad de los bienes para cada uno. Generados a partir de ese momento. Pero una pregunta, ¿Sandro falleció hace cuánto? 5 o 6 años. 5 o 6 años. Así es. Desde hace 5 o 6 años que falleció, él siguió generando ingresos a partir de los derechos de su obra. Lo que ahora Sandro va a cobrar es a partir de ahora que se la reconoce, desde el día que se murió. No, desde el día que se murió. ¿Con retroactividad? ¿Con retroactividad? ¿Con retroactividad? ¿Por eso digo? Porque yo tengo entendido que Sandro tenía algunos problemas con algunos temas que había escrito con otra persona. Yo me encontraba siempre con la viuda. No hubo conflicto con Ander. ¿Con Ander? Eso paga las sucesiones, el acervo sucesorio. Todo lo viene de Sandro. Si hay juicios, se sacará lo que corresponde. ¿Y la venta de algunos bienes? Por ejemplo, que se hubiesen hecho la venta, se haya vendido algún bien. Se retrotrae y hay que compensarlo con aquellos que le hayan quedado a Olga Garaventa en su poder. De hecho, Sandro denunció que se había metido pertenencia. La realidad es que Olga Garaventa pasa a ser... Se me plantea una duda. ¿Se sabe o ella comentó en algún reportaje fruto de qué pareja es? Sí. Sí, claro. Sí, la madre le contó, pero la madre le pidió que ella no hiciera ningún reclamo con ella en vida. Y recién empezó a hacer el reclamo cuando falleció la madre. Ah, como pasó con mi hermano mayor y mi mamá. Y contó cómo fueron los encuentros. Encuentros, claro. Y dio detalles. Y es más, ella tuvo que hacerse primero el ADN para demostrar que no era hija de quien la había criado. Ya de movida, digo, puede reclamar toda la manutención que no le dieron a su mamá, desde que era chiquita hasta... No, eso no. Solo lo que se puede reclamar siempre es... Ahí hay una deuda acá, Mauricio. Pero es a la madre y es a su madre. Los alimentos, digamos, el que pagó los alimentos fue su mamá. La madre podría haberle reclamado a Sandra. Exactamente. Ella tendría que ir por la sucesión de su madre, pero eso no es lo importante. Yo, a ver, para respetar a Sandra, ¿no? Digo, lo primero que debe querer es saber su origen y que la justicia de los crímenes de usted es hija de este hombre. Siempre lo primero que te moviliza es decir, después se verá y si hay algo que cobrar o... No, bueno, a ver, se verá, ¿no? Si pasado mañana se verá. No, está bien. Pero para no ponerla como una casa fortuna. Pero Sandra declaró eso. Sí, que no quería nada. Y al haberle negado en vida compartir tiempo con su padre, ahora todo lo que le quedaba era el reclamo económico. O sea, que ahora solo iba por el reclamo económico. Porque de arranque no iba. Porque la relación con su padre no se puede recomponer. Creo que esta diferencia de criterio con Olga y que nunca se acercaron una a la otra, hizo que un día dijeron, para, para, esto me corresponde por ley. No es que yo estoy reclamando algo, estoy peleando por algo que tengo que mandar a hacer una ley nueva. La ley me avala, me respalda, me corresponde. Todo porque ella denunciaba que se habían vendido elementos personales de Sandro muy importantes para ella, que tenían un valor sentimental y que se estaban... Bueno, y tengo entendido que Olga no quería que se hiciera el ADN. Y la mujer anterior, sí, la mujer anterior de Sandro le dijo, ¿por qué no me llamaste a mí? Dice, no sabía. Ojo, que es muy probable que haya habido, en los últimos años de Sandro, tan enfermo, haya habido disposiciones o ventas que pueden ser tituladas como simuladas, ¿no? Vamos a decir, acá había una catarata de juicio. Claro.